Historias para compartir La historia de hoy se titula La Divina Sara y habla de la famosísima actriz de teatro Sara Bernard. Sara Bernard, una de las actrices más queridas del teatro moderno, adquirió renombre internacional con sus interpretaciones de Ruy Blas, de Víctor Hugo, Fedra, La Dama de las Camelias, de Dumas Hijo. Su actuación se caracterizaba por una intensidad emocional y un fuego interior que inducía tanto a los poetas como a los críticos a cantar sus alabanzas. Sus compañeras actrices como Helen Terry la describían como realmente un milagro. ¿Quién era Sara Bernard? Hija de una hermosa cortesana, soltera, convertida en modista de sombreros, que no prestaba a su hija la menor atención. Era una niña delicada y enferma de tuberculosis que no se esperaba que alcanzara la edad adulta. Cuando Sara Bernard tenía 16 años quería hacerse monja. Sin embargo, el amante de aquel entonces de su madre, que era un duque hermanastro de Napoleón III, decidió que Sara estudiara para actriz. Y empleando su influencia para matricularla primero en el conservatorio, la escuela de teatro de gobierno francés, y para hacerla ingresar dos años más tarde en la prestigiosa comedia francesa. Se vio obligada a abandonar la compañía de la comedia tras haber abofeteado a otra actriz en un exceso de cólera. Emocionalmente la describen a Sara Bernard como imprevisible. Era extremadamente delgada, con una cabeza coronada por una enmarañada mata de ensortijados cabellos rubios. La elegante joven alcanzó su primer éxito importante en el teatro de Hohm, con una obra de Dumas Padre. Los éxitos del esqueleto bellamente pulimentado, solían denominarla así, se fueron sucediendo. Y allá por 1880, Sara formó su propia compañía y recorrió el mundo con sus producciones. A pesar de su creciente fama, Sara Bernard seguía siendo víctima de su temor al escenario. Dicen que su agitación nerviosa combinada con las exigencias emocionales de la interpretación, le provocaba frecuentes desmayos luego de caído el telón al final de las representaciones. Jamás se vio libre de su dolencia tuberculosa y a menudo sufría ataques en los que expectoraba sangre. Pero a pesar de la fragilidad de su cuerpo, su fuerza de voluntad era inagotable. Necesitaba dormir muy poco y se comentaba que tenía la energía de 10 personas juntas. Incluso tras haber sufrido la amputación de una pierna en 1915, siguió ateniéndose a su exigente programa hasta poco antes de su muerte, que ocurrió cuando tenía 78 años en su residencia de París. En el libro Intimidades de gente famosa se habla también, así en un repaso muy suave, sobre la vida amorosa de Sara Bernard, que había sido considerada como protagonista de miles de relaciones amorosas. La divina Sara proclamaba he sido una de las más grandes amantes de mi siglo. Inicialmente su madre había tenido intención de prepararla a Sara para el oficio de cortesana, pero la impetuosa e independiente muchacha no resultaba temporalmente adecuada para aquella lucrativa forma de esclavitud. Sus primeras relaciones tuvieron lugar con un conde, sin embargo, el primer hombre que se ganó de ver a su corazón fue un príncipe, el príncipe Henri. Sara tuvo a los 20 años un hijo de Henri llamado Maurice, a quien muchos consideraban el verdadero amor de su vida. A los 20 y tantos años se convirtió en la reina del continente y entre sus devotos admiradores se contaban Gustave Doré, Victor Hugo, Edmond Rostand, Oscar Wilde, Emile Solá, siempre se sintió atraída por los hombres de talento y esperaba ardientemente de ellos que le rindieran tributo en su arte. Y aunque se entregaba a sus relaciones con fogosidad, curiosidad y pasión, Sara rara vez se dejaba arrastrar por ellas, tal vez su cautela se debía en parte al ambiente de su infancia. Una vez recordó la casa de mi madre estaba siempre llena de hombres y cuanto más los veía tanto menos me gustaban, habría dicho Sara Bernard en una confesión con amigos. Una vez recordó otra situación que hizo crisis en ella siempre relacionada con la mamá con quien tenía un conflicto muy serio pese a lo cual la actriz que se movía envuelta en un halo de gloria ejercía un efecto magnético tanto sobre los hombres como sobre las mujeres y era adorada por los representantes de la realeza. En un livelo titulado El amor de Sara Bernard se hacía la improbable afirmación de que la actriz hubiese seducido a todos los jefes de Estado de Europa y en esta oportunidad también incluían al Papa. Y existen pruebas dice el libro que realmente mantuvo unas relaciones especiales con el príncipe de Gales que sería el futuro Eduardo VII con el príncipe Napoleón sobrino de Napoleón I a quien había sido presentado por George Sand en cuanto a los restantes jefes de Estado europeos aunque tal vez no ocuparan un lugar en la intimidad de ellos recibía regalos por ejemplo del emperador Francisco José de Austria del rey Alfonso de España de Humberto de Italia el rey Cristian Noveno de Dinamarca le prestó su iot y el archiduque Federico le permitió utilizar su castillo en el escenario en la actuación las chispas emocionales aumentaban debido al hecho de que quienes compartían cartel con ella o sea los galanes solían convertirse en amantes de ella en unas relaciones que a menudo solo duraban el tiempo que la obra se mantenía en cartel no obstante una vez cautivadas por el hechizo de Sara Bernard sus conquistas seguían honrándola con su amistad sus más destacados amigos y amantes fueron Philippe Garnier que interpretó con ella Teodora Pierre Berton que fue su compañero en Fedora y la tosca se decía que ella y Berton generaban la suficiente electricidad como para iluminar todas las calles de Londres tal vez dice este libro su mejor pareja tanto desde el punto de vista romántico como teatral fue Jean Monet Zouly uno de los actores trágicos franceses de más talento en todos los tiempos que compartió la fama con Sara Bernard en Ruy Blas Fedra y otros títulos importantísimos eran conocidos como la pareja y la aparición conjunta de sus nombres en la cartelera de un teatro constituía un seguro éxito de taquilla a medida que pasaban los años Sara Bernard siguió conservando la costumbre de tener encuentros amorosos con sus compañeros de escenario a la edad de 66 años estoy leyendo textual en el transcurso de una gira por los Estados Unidos Sara inició unas relaciones que se prolongarían a lo largo de cuatro años con Lou Telegen un Hércules rubio sin talento de origen holandés al que por lo menos llevaba 35 años en su autobiografía titulada Las mujeres han sido amables éste reconoció que los años que había pasado actuando como compañero en el escenario y en la vida de Sara Bernard habían sido los cuatro años más espléndidos de su vida su único matrimonio el de Sara Bernard hablamos fue en 1882 con el disoluto Aristides Jack Damalá un diplomático y playboy griego que era 11 años más joven que ella descripto como una mezcla de Casanova y Marqués de Sade él hacía alarde de sus infidelidades y parecía complacerse especialmente en humillar a Sara Bernard en público este playboy murió en 1889 devastado por su afición a la morfina y a la cocaína singularidades en esta historia para compartir de Sara Bernard la divina entre las muchas excentricidades de Sara Bernard figura la conocida historia del ataúd de palisandro forrado en raso tras pronunciar los médicos el veredicto de que no le quedaba mucho tiempo de vida la adolescente Sara convenció a su madre para que le comprara ese ataúd a fin de que no la colocaran en un féretro asqueroso habría dicho a veces dormía en él y en más de una ocasión se había hecho fotografiar tendida en su interior en su libro las memorias de Sara Bernard una mal disimulada y obscena biografía la actriz Marie Colombier afirmó que Sara exigía que sus íntimos amigos le hicieran compañía en aquella angosta caja dicen que estas eran las ideas de Sara Bernard poco antes de la primera guerra mundial el escritor mirobo le preguntó a Sara Bernard cuando tenía la intención de renunciar al amor y Sara Bernard le habría contestado cuando exhale el último aliento espero vivir tal como siempre he vivido la fuerza de mi energía y vitalidad reside por entero en su subordinación a mi destino de mujer firmado Sara Bernard historias para compartir suscríbete